Hola a todos los amantes y curiosos de la historia. Bienvenidos a mi canal. Hoy os traigo la vida de Ana Isabel de Francia. Ella fue la primera hija que llegaron a tener los reyes Luis XIV de Francia y María Teresa de Austria, pero sería una niña demasiado débil y enfermiza que moriría prematuramente. Una muerte que acabó reuniendo brevemente a sus padres. Esta biografía es realizada por petición de Silvia Cristina Monroy. Ana Isabel de Bourbon y de Austria nació el 18 de noviembre de 1662 en el Palacio del Louvre, en París, en Francia. Fue hija del rey Luis XIV de Francia y de la primera esposa de éste, la reina María Teresa de Austria. El matrimonio tuvo seis hijos en común, siendo Ana Isabel la segunda de sus vástagos. La recién nacida pronto muestra una gran debilidad y acabará enfermando gravemente a las pocas semanas de nacer, algo que preocupó enormemente a sus padres los reyes. Durante su corta vida, Ana Isabel fue conocida en la corte francesa como la petite madame, para así ser diferenciada de su tía paterna, la duquesa consorte de Orleans en Riquetana de Inglaterra, que era conocida dentro de la corte como madame, aunque posteriormente el nombre de petite madame sería utilizado por las hermanas pequeñas de Ana Isabel, las princesas María Ana y María Teresa. Normalmente, los príncipes franceses eran bautizados de una manera muy sencilla al poco de nacer, y cuando tenían entre cuatro y siete años de edad, se celebró un gran bautizo real, donde se les entregaba su nombre de pila. Pero en este caso, ante la pésima salud que mostraba la princesa, se decidió celebrar aquel bautizo real tan solo un mes después de su nacimiento, celebrándose el 27 de diciembre de 1662, siendo su padrino su tío paterno, el duque Felipe Torleans, y su madrina su abuela paterna, la reina viuda Ana de Austria. Con motivo de su bautizo, la niña recibió sus dos nombres, Ana sería en honor a su abuela paterna, e Isabel en honor a su abuela materna, la fallecida Isabel de Borbón, quien fue reina consorte de España. La princesa acabaría falleciendo a causa de una neumonía, el 31 de diciembre de 1662, o tan solo tenía un mes de vida. Los restos mortales de Ana Isabel fueron enterrados en la basílica de San Denís, mientras que su corazón fue depositado en una urna de plomo que sería llevado por su propia abuela, la reina viuda Ana de Austria, hasta la iglesia de Valdegras de París, siendo su corazón el primero a ser depositado en dicho lugar, siendo esto un deseo de su abuela Ana de Austria, quien quería convertir la capilla de dicha iglesia en un lugar de reposo de los corazones de la dinastía Borbón. La muerte de la princesa sería muy dolorosa para sus padres, los cuales guardaron un breve luto por la fallecida niña, algo que no era normal por aquel entonces dentro de la corte francesa, debido a que la familia real no solía guardar luto por los niños que morían a tan corta edad. Su madre, la reina María Teresa de Austria, no ganaría para disgustos, ya que unos meses después de la muerte de la princesa, una de las antiguas amantes de su marido, Olimpia Mancini, le confesó a la reina la relacionista matrimonial que está matiendo a su marido con Luisa de Lavalier, una noticia que sería demasiado dolorosa para la reina. Los monarcas protagonizaron una gran discusión donde la reina María Teresa le reprochó a su marido sus infelicidades y la poca atención que recibía por parte de éste, debido a que la reina aún recordaba el amor y la pasión que surgió entre ellos cuando se casaron, habiendo gozado por tan solo unos meses del cariño y de las atenciones de su marido. Pero Luis XIV perdió todo el interés sin inicial que había sentido hacia su esposa, en cuanto a María Teresa se quedó embarazada del primer hijo que tuvo la pareja, el gran Delfín Luis, el único hijo de los monarcas que conseguiría llegar a edad adulta. Aquella gran discusión y el dolor que sentían ambos cónyuges por la reciente pérdida de su hija, ocasionó que Luis XIV déjase de buscar por algún tiempo la compañía de su amante Luisa de Lavalier y que los monarcas tuviesen una breve reconciliación. Quédanos si la reina María Teresa de nuevo embarazada, naciendo una niña en el año 1664 llamada Mariana. Aunque el nacimiento de esta princesa, que supuestamente también murió al poco de nacer, daría a pie a una leyenda que habla de una supuesta relación esa matrimonial que tuvo la reina María Teresa con su sirviente Pijmeo, naciendo una niña mulata que será internada en un convento nada más nacer y que sería conocida como la monja negra de Moret. La tumba de Ana Isabel acabaría siendo profanada el 16 de octubre de 1793 durante la Revolución Francesa, y sus restos mortales fueron arrojados a una fosa común donde se mezclaría con los restos de otros reyes, consortes y descendientes de las distintas dinastías que reinaron en Francia. Aquellas fosas fueron rociadas con calviva, ocasionando con ello que fuese imposible el poder identificar los restos de los allí presentes. Por esta razón, todos serían trasladados al osario de la crista de la Basílica de Saint-Denis de París, en Francia. No hay mucho más que decir sobre la pequeña Ana Isabel, ya que tan solo vivió por un mes, pero el dolor que causó su fallecimiento ayudó a que sus padres los reyes tuviesen una breve reconciliación y que fuese concebida su hermana Mariana, una niña que supuestamente también murió con un mes de vida y que había nacido con la piel demasiado oscura, dando así origen a una leyenda que dice que en realidad no era hija de rey, sino que había sido fruto de un encuentro extramatrimonial que había mantenido a la reina María Teresa con su sirviente pijo mío, surgiendo así la leyenda de la monja negra de Moret, una religiosa que tuvo trato estrecho con la familia real francesa y que insinuó en distintas ocasiones el tener sangre real corriendo por sus venas. Ana Isabel es apenas recordada por haber vivido por tan poco tiempo, pero merece ser recordada, al menos por el cariño que le guardaron sus padres durante su corta existencia y en su posterior fallecimiento. Bueno amigos, llegamos al final de la vida de Ana Isabel de Francia. Espero que os haya gustado esta historia y espero a que asilve a Cristina Monroy también. Como siempre, agradeceros todo el apoyo que recibe el canal. Mil gracias por ver los vídeos que he borralizando y quisiera agradeceros de corazón el que forméis parte de Biopic Channel. Hoy me gustaría saber que os ha parecido esta historia y si conocéis a otros niños que lograron la reconciliación de sus padres con sus prematuras muertes. Y con esto me despido. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!